Gracias. Ana Francis Moore, leí un tuit de Arturo Rodríguez, nuestro compañero periodista y colaborador también de este programa. Dijo, una de las visiones que más me han maravillado del DF, hoy Ciudad de México, es su street art, el graffiti y la rotulación comercial multicolor tan exquisitamente kits. La razón en las ciudades donde he vivido más conservadoras es criminalizado. Hoy Sandra Cuevas aniquiló algo de eso. ¿Qué opinas, Ana Francis? Sí, totalmente. Esto de lo que está haciendo Sandra Cuevas, a mí me lo chismeó Tamara de Anda hace ya un par de meses y hemos estado busque y busque en la ley. ¿Cómo se puede proteger eso, pues? ¿Cómo podemos pasar algún tipo de reforma para que se pueda proteger? Y la semana que entra empezamos, el martes ya empezamos a meter ahí como algunos instrumentos. Pero es terrible. Hay una especie como de propuesta de la UNA, de Unión de Alcaldes, que creo que no todo el mundo se está trepando, de esto, como una unificación de marketing, como si fuera, tú reconoces una alcaldía de la UNA como reconoces un Starbucks. Y es, ¿cómo se llama? Es una visión de mundo. Es decir, en ese sentido son absolutamente congruentes con su visión de mundo. En la Magdalena Contreras, en un deportivo, había un mural de una boxeadora que es la única boxeadora, la Dinamita, es la única boxeadora mexicana que tiene título mundial y no sé qué, ¿no? Que salió de ahí, entrenó ahí, no sé qué, y alguien había pintado un mural y ¡sas! lo taparon, pues, ¿no? Y empezaron a tapar también murales de los mercados, pues, ¿no? Entonces, pues ya estamos todo el mundo así de, no, pérense, o sea, las cosas no se hacen así, pues, ¿no? El poner orden, que siempre se necesita poner orden en los comercios de la calle, etcétera, etcétera, no significa borrarle la identidad a la gente, pero si la gráfica popular de la Cuauhtémoc es de las más divertidas del mundo, la gráfica popular de la Condesa, de la Roma, etcétera, pues es todo un tour, ¿no? Es decir, cuando tú caminas por las calles de la Roma y te paras a echarte un choripán o te paras a echarte una quesadilla o te paras a echarte un licuado o lo que sea, es muy entretenido estar viendo cómo identifican sus puestos, los dibujos que hacen, etcétera, etcétera, y hay muchos estilos de gráfica popular. Hay una cosa súper importante ahorita que se llama, de movimiento de street art y de graffiti y tal, que está en parkour, ¿no? En la sección de Chapultepec, donde era el rollo, ¿se acuerdan? Donde estaban los delfines y tal, que están organizando el graffiti. Y entonces, pues, un grafitero lo está organizando. Entonces, cada tres meses se organizan y entonces pintan otros. Y así, pues, o sea, es parte de la ciudad, ¿no? Es parte de nuestra tradición. Ay, pues lo que pasa es que Sandra Cuevas no tiene... Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé, Julio. Es decir, si el titiretero la está manejando, si el titiretero, que es un funcionario eficiente y que ha demostrado ser un funcionario eficiente, la está manejando, pues la está manejando muy mal. Fue una crueldad haber dejado ahí a Sandra Cuevas. Es decir, con todo y que el titiretero se haya enojado muchísimo, es una crueldad para la ciudadanía someter tres años a una persona tan incapacitada para gobernar y tan incapacitada para comprender en el más mínimo ápice lo que se necesita para atender a la ciudadanía.